Música Bueno aquí les comparto que vamos a hacer unas ricas corundas Para eso vamos a necesitar hojas de carrizo De estas Esas las pueden encontrar donde hay rios, lagos o O mandenlas traer de México Para eso vamos a utilizar maseca de esta Le vamos a poner esta de esta Puede ser de la otra también pero Ahora tenemos de esta Manteca Vegetal De esta Crema De la que a ustedes les guste Y queso fresco Y también Arroz Y aquí tenemos el arroz Que lo Cocimos un poquito Nada más se coge un poco Para ponerlo en la masa Y ya los chiles Para la salsa Chiles Tomate Ajo Y cebolla Y estas hojitas Bueno si puede conseguirlas aquí O si no puede usar Hojas de ¿Cómo se llaman las de hojas de plátano? O de estas otras de De maíz también Cualquiera de las tres Nada más que nosotros Para allá donde vivimos Este La hacemos con hojas de estas de carrizo Esta es la carne para las corundas Son costillas de De cuerco Pero si ustedes prefieren de otra Pero la más recomendable es esta de la costilla Para que tenga más buen sabor Y aquí vamos a vaciar las masecas Vamos a hacer dos Le vamos a poner de esta Royale Dos cucharaditas Y una de Carbonato ¿Si es carbonato? Si Y sal al gusto Y sal Al gusto Le vamos a poner El Royal El carbonato Y la vamos a amasar Muy bien Después que sigue Le vamos a poner el queso Lo desmoronamos aquí todo Ahorita le vamos a poner la crema Y así le vamos a ir integrando Todas las cosas El arroz El queso La crema Ahorita le voy a poner la manteca también Y también Mantequilla Y también mantequilla Se le pone Son a mi estilo No son a estilo De ningún Estado en específico Leche 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 Me dices Como para Así ya está lista La masa Así es como debe de quedar Ya lista Para hacer Los tamales Y ya vamos a empezar A Envolver Los tamales Así es como quedaron Ya listas Ahorita las vamos a poner A cocinar Aquí ya la carne Dorándose Para ponerle el chilo Así quedó la salsita El chilito La carne Para los tamalitos Super super delicioso Pues ya estuvieron los tamalitos Y ahora Comer se ha dicho Bueno aquí ya están listas Vienen así Queda ¿Ves? Pájate 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 Pájate